tal que nos dice el universo maravilloso para todos mis virgos pues que si empezaste julio con sueños premonitorios realmente vas a continuar aquí porque te dan estos cambios tan de sueños premonitorios porque debes de seguir una vida más de armonía porque debes de seguir una vida de pues más felicidad de más entusiasmo de grandes conocimientos maravillosos que te está transmitiendo el universo divino por medio de los ángeles arcángeles y coros celestiales pues vamos a hacer caso a esos sueños premonitorios o a esas situaciones que nos llegan en pensamiento aunque no estés dormida aunque no estés dormida dormido si realmente las cartas que nos están diciendo en este momento pues que sigues lastimada lastimado de tu corazón aquí yo quiero que te hagas una pregunta realmente quieres que tu pareja regrese estás dispuesta o dispuesto a pensar si regresa por amor o regresa con una venganza no es bueno las venganzas no son buenas las cosas que nos mandan segundas personas y en esta ocasión debes de tener mucho cuidado tú debes de estar libre en tu corazón tú debes de sentirte feliz en tu corazón tú debes de caminar totalmente en una felicidad extraordinaria que sucede con todos los virgo y con todas las personitas virgencitas de este signo pues que realmente ustedes son demasiado dadores de se entregan en una facilidad y muchas veces tus actitudes entonces la forma de atender a tu pareja obsesiva que está llena de amor y porque quieres esa pareja a tu lado pues te lleva a que estas personas que tienes como pareja volteen hacia otro lugar y empiecen a lastimar tu corazón realmente yo quiero que tú como persona pienses muy bien qué es lo que quieres para ti en tu vida qué quieres que esté contigo en tu vida qué son las cosas que tú deseas en tu vida fíjate nada más si regresa por una venganza pues aquí ya están incluidas unas segundas personas que te empiezan a hacer daño tú empiezas a estar con dolores físicos con cansancios no se estimula demasiado la facilidad para el dinero no hay un trabajo y empiezas a sentir tristeza empiezas a sentir decaimiento ninguna persona tiene derecho sobre ti y más en una persona como tú que eres extraordinariamente dadora que eres extraordinariamente dador y que te entregas a la situación del amor en una forma fuera de lo común tú eres una persona que sabe amar con todo su amor con todo su entusiasmo pero aquí yo digo que a veces cuando amas tanto 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 estás en un desequilibrio yo te invito para que entres a un equilibrio de perfección en tu corazón y que analices verdaderamente cómo te sientes con tu pareja es sumamente importante darnos cuenta mira nada más por qué te siguen trabajando porque permitimos inconscientemente situaciones que no te corresponden vamos yo quiero que realmente te comuniques conmigo que hagas una cita para quitar todas estas entidades que no te corresponden o que no le corresponden a tu pareja siempre y cuando tú tomes la decisión de entender que tu amor es verdadero el amor es extraordinario pero el amor se tiene que vivir en un equilibrio perfecto el amor se tiene que vivir en una dualidad el amor de pareja deben de ser iguales el amor debe de llevarte a esa forma extraordinaria de sentirte amado o amada y que seas correspondido o que seas correspondida realmente si tú sientes sensaciones diferentes sientes que no puedes dar paso que tu pareja por más que te dice que te ama en el momento que regresa vuelven a tener ciertas situaciones equivocadas o negativas abre tus ojos y observa ve en estos sueños premonitorios que te dice el universo divino si que regrese tu amor de tu pareja es realmente que no haya venganza que verdaderamente haya un amor verdadero para que tú no sigas sintiendo pues todo lo que te lastiman dentro de tu corazón y pues seguimos viviendo pero no felices yo quiero que seas feliz que tengas esta dualidad que tengas esta energía porque tú eres un ser dador al mil por ciento dadora al mil por ciento te entregas en cuerpo y alma en todo lo que hacen para tener esa aceptación de tu amor para tener esa aceptación de tu pareja para seguir dando porque tú das y das y das y das pero yo creo que es el momento que también debes de estar en un equilibrio para recibir recibir este equilibrio realmente se da cuando nosotros volteamos extraordinariamente hacia la luz de Dios mira nada más si tú estás pidiéndole a Dios al Espíritu Santo a esa inteligencia universal a esa inteligencia divina que tú quieres toda la armonía de perfección entonces analiza qué cambios debes de tener tú muchas veces pedimos que nuestra pareja cambie pero para que nosotros tengamos resultados extraordinarios debemos de ser así como tú eres totalmente inteligente totalmente dadora totalmente dador pero que tienes que cambiar tú para tener esa armonía de perfección esa armonía que te da solamente la luz del universo divino y que te dé el entendimiento los ángeles arcángeles y coros celestiales realmente debes de estar muy listo muy lista en estos rayos solares que te llegan pero no es el sol es la luz maravillosa que te ilumina para que tú sigas caminando en una creatividad eres del signo zodiacal el más creativo la más creativa siempre tienes en tu pensamiento cosas extraordinarias por eso yo digo alerta si te estás sintiendo mal alerta si tú no te sientes muy conforme con tu pareja tienes que trabajar tienes que ayudar tienes que fortalecerte pero principalmente a ti todos los pasos que tú continúas en esta vida terrenal deben de ser con una libertad de pensamiento de acción de corazón de accionar mental físico pues seguir adelante 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 sin dar pasos para atrás ilumínate verdaderamente de la luz del espíritu santo y si ves que tu pareja no está cambiando y hay situaciones negativas o que te están trabajando sintiendo cosas totalmente negativas cansancio en extremo pues haz tu cita con raquel y háblame como lo han hecho tantísimas personas de virgo enseñándoles verdaderamente cambios muchos cambios que te sorprendes de las maravillas de los cambios que podemos hacer realizar contigo mismo contigo misma y con tu pareja verdaderamente quieres que regrese tu pareja regresa por amor o por venganza regresa por amor o teniendo algo que resentir contigo vamos a quitar toda sensación de negatividad de agresividad de venganza de odio de malos entendidos para que tú puedas continuar adelante 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 y dándote principalmente la energía de esta luz extraordinaria para ti cuando tú tomas la decisión de cambiar eres una persona demasiado inteligente porque siempre sabes para dónde vas siempre sabes para dónde debes de llevar tu caminar el camino que tú te forjas realmente debe de ser libre realmente debe de ser pues con una felicidad con una paz con una tranquilidad y ya estar recibiendo del universo divino toda la economía que tú quieres toda el trabajo que tú quieres esa pareja como la quieres en qué momento la quieres una situación verdaderamente de armonía con dios el equilibrio de perfección lo conoces tú y tienes que seguir adelante si hay cosas que tú tienes que cambiar para favorecerte como persona y como pareja pues es el momento que debes de hacer estos cambios extraordinarios inteligentemente porque tienes todo el derecho de vivir libremente y con una gran libertad maravillosa ya que tú eres de las personas que cuando empiezas a decretar algo para ti todo se te da por añadidura por ese sexto sentido que tienen tanto los hombres como las mujeres de virgo y tienen altamente la intuición desarrollada así de que vamos decretando vamos llenándonos vamos cambiando vamos realmente llenándonos de esta luz maravillosa en el plexo para que tú puedas tener esta armonía quieres caminar en una libertad de amor pues vamos vamos haciéndolo quieres caminar en una libertad del dinero pues vamos haciéndolo quieres caminar en una libertad de trabajo que fluya verdaderamente para seguir tú adelante pues vamos haciéndolo el momento la decisión y las cosas son verdaderamente decisión tuya y aquí te vuelven a decir busca primero la luz de dios busca primero el cambio de tu pensamiento de tu corazón espiritual busca verdaderamente y saca no puedes sacar todas las entidades que te mandaron segundas personas las personas que les encanta echar energías negativas diabólicas malas que no dejan nada bueno sino atrapar a la gente vamos quitándola con esta fuerza de la luz del universo cuando nosotros jalamos esta luz maravillosa del espíritu santo en concreto de estar diciendo las cosas como tú las quieres se te van a dar por añadidura no sabes cómo pues haz tu cita con raquel para que veas las cosas tan extraordinarias que te enseño las cosas que debes de seguir caminando con esa fuerza maravillosa que te caracteriza a ti así de que vamos adelante no me des pasos para atrás y quiero que seas esa personita libre esa personita que se relaciona con todo lo que tú quieres tanto con el terreno pues humano con todas las personas que te rodean con todas las personas que saben y te admiran por ese corazón esa forma que tienes de dar esa forma que tienes de cooperar eres un ser bastante admirable pero lo que más yo te aconsejo es tener la comunicación con los ángeles porque tus sueños premonitorios continúan si no te dan este mensaje por los sueños pero si te lo pueden dar con pensamientos verdaderamente evolutivos pensamientos concretos pensamientos positivos pensamientos para seguir adelante y que no me des pasos para atrás realmente tú eres ese ser que merece estar feliz en cualquier aspecto de tu vida eres un ser que merece tener la felicidad completa porque eres un ser lleno pero totalmente lleno de luz y quiero que así lo veas y quiero que así camines en esta comunicación con los ángeles y que estés atento a todo pensamiento que te están comunicando verdaderamente deja de voltear a la oscuridad porque realmente si tu pareja va a regresar por venganza pues yo quiero que analices si tú estás al pendiente de tu pareja y le están haciendo daño pues vamos quitándoselo y que salga tu pareja de la oscuridad con la ayuda pero principalmente lo que más te recomiendo es que en lugar de que estés viendo las cosas negativas vamos viendo las cosas positivas para caminar vamos viendo esta fuerza tan extraordinaria que te están brindando en esta tirada para que tú seas una persona más observadora analiza verdaderamente si tu pareja regresa por amor o por venganza y que no haya segundas personas que lastimen a tu pareja ni a ti tampoco porque esas son cosas que nomás están obstruyendo tu caminar y no te dejan caminar no te dejan ser fíjate nada más que con los cambios que tú hagas no tu pareja con los cambios que tú hagas extraordinariamente aquí te dan un cambio de transmutación aquí te dan un cambio verdadero para que tú cambies tu forma de ser pues muchas veces que te entregas tanto 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 que obstruyes a la persona que tienes a tu lado vamos mejor a formar una transmutación de equilibrio una transmutación para que tú seas libre una transmutación para que tú puedas caminar en una paz en una tranquilidad y que te dejes llevar por el vaivén de la luz del espíritu santo en una armonía total como te lo está manifestando esta carta esta armonía maravillosa tú lo puedes hacer tú lo puedes llevar a cabo y tú puedes realizar todo lo que quieras así de que vamos pasos adelante nunca pasos para atrás pues ahora ya me conoces como siempre yo traigo el jengibre el jengibre del cual pues vamos a saber para qué nos ayuda grandemente nos quitan los mareos las náuseas previene el cáncer de colon en todas las personas y el cáncer de los ovarios en mujeres te quita el mal aliento es muy digestivo y sobre todo te ayuda en la circulación de todo tu cuerpo lo vas sintiendo mejor se van quitando dolores y la circulación realmente se empieza a activar antioxidante antiinflamatorio anticancerínico y te ayuda a las enfermedades respiratorias grandemente es una ayuda para el diabetes que llega en muchas personas a retirarlo dolores reumáticos dolores menstruales y mejora el líbido el líbido de en todas aquellas personas tanto hombres como mujeres que se sienten con un líbido verdaderamente bajo pues vamos a empezar a consumir el jengibre en hojuelas lo debes de partir con un cuchillito delgadito y lo debes de mezclar en jugos o en comidas y el líbido poco a poco vas a ir sintiendo que va subiendo va subiendo hasta llegar a una satisfacción antidepresivo combate el envejecimiento prematuro y reduce el estrés tremendamente pues mi teléfono signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 dale like en la página del oráculo de raquel suscríbete y comparte estas maravillas haz tu cita y te estoy esperando te veo a la próxima bye